Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. En primer lugar, mi agradecimiento a la profesora Müller porque estamos en nuestra casa y nos sentimos como en nuestra casa. Mi agradecimiento también a la profesora Victoria Torres, coordinadora en Alemania del grupo de Amigos de Malvinas, no solamente por su esfuerzo para realizar este taller, sino muy especialmente por su compromiso que contribuye significativamente a difundir en los círculos académicos, pero también en la opinión pública alemana, la cuestión Malvinas y su vinculación con la elaboración de la memoria. Como decía la profesora Niemeyer, el año pasado la embajada argentina estuvo presente en esta misma universidad participando en el seminario La Guerra de las Malvinas en la Memoria Cultural. En esa oportunidad se conmemoraba el vigésimo aniversario del conflicto, una guerra desencadenada por la dictadura militar argentina en el año 1982, que nunca debió haber tenido lugar y con muy duras consecuencias todavía sufrimos a más de tres décadas de los sucesos bélicos. Hoy estamos reunidos acá para ampliar el campo de análisis y centrarnos en el tema de la elaboración de la memoria de los delitos cometidos por el terrorismo de Estado durante la dictadura, desde la óptica de la literatura y el cine. Ello incluye también a la guerra de Malvinas como parte integrante de una acción política que practicaba la violencia para lograr sus fines. En otras palabras, los sucesos bélicos de Malvinas que tuvieron lugar entre abril y junio de 1982, también deben integrar el proceso de elaboración de la memoria. Pensamos que la Argentina ha marcado un camino en materia de elaboración de la memoria y en la lucha contra la impunidad. Ello ha permitido a nuestro país ponerse a la vanguardia de iniciativas tales como la prevención del genocidio, la enseñanza y la memoria del holocausto como un medio para la prevención de atrocidades masivas, la elaboración de normas sobre la desaparición forzada de personas, el derecho a la verdad o el uso de la genética forense en el campo de los derechos humanos. En alguno de los seminarios que organizamos el año pasado en esta universidad, en la de Colombia y en la Universidad de Frankfurt, se habló de estos temas, de los temas que tienen vinculación con los sucesos con la guerra de Malvinas. Esto, todos los problemas y los maltratos que recibieron los soldados rasos que pelearon en las Malvinas, se ven muy claramente en la obra de los pichis ciegos de Fogwell, una historia contada desde los márgenes de los bandos enfrentados, o también en el iluminado por el fuego de esta estampa obra que proyectamos y comentamos en esta casa el año pasado. Fogwell dice, los pichis no son británicos ni argentinos. Y la pregunta es, ¿cuáles son sus enemigos? ¿Los británicos? ¿Los argentinos? ¿O cualquiera que se oponga a su lógica de supervivencia? Fogwell eligió una forma de narrar la guerra que va contra la épica y cuestiona la idea de identidad nacional. Entendemos que la literatura constituye un instrumento sumamente valioso para abordar esta temática y nos permite analizar en detalle, a través de la ficción, qué fue lo que pasó, por qué pasó y qué hay que hacer para que no vuelva a pasar. En ocasión de un taller llevado a cabo en el pabellón argentino en la Feria del Libro de Frankfurt, la semana pasada, cité a Edgardo Berg, docente e investigador sobre literatura argentina contemporánea en la Universidad de Plata, quien escribió que interrogarse por la literatura de una época es interrogarse sobre cómo una sociedad se conoce a sí misma. Sobre esto también escribió Julieta Vitulio en su disertación para la Graduate School New Brunswick Rutgers, que llamó Ficciones de una guerra, la guerra de Malvinas en la literatura y el cine argentinos. Y cito, esta investigación se ha de esencialmente motivada por la certeza que hasta el momento es la ficción la que ha logrado las respuestas más complejas a los problemas e interrogantes que arroja la guerra. Quizás no todas son respuestas, sino planteos o cuestionamientos radicales sobre la guerra y la violencia que proviene de ella. He analizado las producciones de ficción porque logran desarticular los supuestos hegemónicos y los lugares comunes en torno de la guerra de Malvinas y plantear perspectivas muy diferentes. Fin de la cita. ¿Cuál era la mirada sobre Malvinas antes de la guerra? ¿Cómo cambió esa mirada después de la guerra? Estoy seguro que todos estos aspectos van a ser profundizados durante este taller. Quisiera aprovechar esta intervención para dar unas precisiones sobre la pretensión de soberanía argentina sobre las Malvinas, ya que es un tema que no se conoce bien, confundiéndose la guerra de Malvinas con la causa justa de Malvinas. Los militares argentinos decidieron en 1982 tomar las Malvinas por la fuerza, un acto incomprensible para la realidad de la época violatoria del derecho internacional. No debe entenderse, sin embargo, que esa guerra pueda quitar legitimidad al reclamo argentino de soberanía que hoy impulsamos en todos los foros internacionales. La reivindicación de la soberanía sobre las islas por medios pacíficos y diplomáticos constituye un reclamo de la sociedad argentina y es uno de los ejes principales de la política exterior. La causa pacífica de Malvinas está inmersa en la conciencia colectiva de la sociedad con un reclamo de justicia ante un poder colonial hegemónico. Veamos brevemente un poquito de historia de las islas que justifica nuestro reclamo. El conflicto de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las islas Malvinas, islas del Atlántico Sur y espacios marítimos expundantes ha cumplido 180 años, desde que Inglaterra invadió con un acto de fuerza las islas en 1833. Hasta entonces había estado bajo prohibición de España y luego de nuestra independencia quedaron bajo administración argentina. Estos hechos fundamentan el argumento jurídico de que las islas Malvinas formaron parte del territorio colonial español y fueron heredadas por el Estado argentino a partir de su independencia. En 1820, bajo las difíciles circunstancias internas que enfrentaba el Estado argentino en formación, la Marina Argentina tomó posesión de las islas en nombre de la provincia del Río de la Plata en un acto público en Puerto Soledad. En 1825 se firmó con Gran Bretaña el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación porque por ahí que Inglaterra reconoce la existencia del Estado argentino sin manifestar pretensión alguna respecto de las islas. En mil y junio de 1829 el gobierno argentino promulgó un decreto creando la comandancia política y dignitar de las islas y nombrándose en el cargo a Luis Bernet, un acto efectivo y ejercicio de soberanía. Así la situación a fines de 1831, un buque de guerra de los Estados Unidos arrasó Puerto Soledad entre empresarias por la captura de buques lobelos de ese origen que habían infligido las leyes de pesca dictadas por la autoridad argentina. Cuando el orden fue restaurado, el primero de enero de 1833, una corbeta de la Marina Británica se presentó y exigió la rendición y entrega de la plaza tras la expulsión tanto de las autoridades como de los pobladores argentinos. El comandante de la nave británica dejó a súbdito de esa nacionalidad en las islas. Este acto, además jurídico y a todas luces contrario al derecho internacional, público constituye el inicio del conflicto de soberanía. El acto de fuerza del enero de 1833 llevó a cabo el tiempo de paz sin declaración previa y fue inmediatamente rechazado por las autoridades argentinas. A lo largo de las décadas siguientes, los reclamos argentinos, por vía de sucesivas protestas diplomáticas, fueron desoídos por el reino unido. Desde el año 60, 1965, las Naciones Unidas reconocieron la existencia de un caso colonial especial en las Islas Malvinas que constituye una disputa de soberanía e instaron a las partes a negociar para encontrar una solución pacífica y permanente. Esta invitación de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue reiterada en otras resoluciones sucesivas. Las Naciones Unidas entendieron que una población trasplantada por la potencia colonial, como es la actual de las Islas, no es un pueblo con derecho a la libre determinación, ya que no se diferencia del pueblo de la metrópola. Entre los años 1965 y 1932 se inició un diálogo de negociaciones bilaterales que se dio en el marco del proceso de descolonización, pero que no dio solución al reclamo argentino. El conflicto de 1932 no alteró la naturaleza de la controversia de soberanía. Tan es así que el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas aprueba anualmente una declaración instando a las partes a negociarla, criterio que es deseoído por el Gobierno británico. La solidaridad latinoamericana en este tema se pone de manifiesto en las declaraciones aprobadas regularmente por la Organización de Estados Americanos, el MERCOSUR, la UNASUR, la Cumbre del Río y la CELA. En todos esos ámbitos los países latinoamericanos reiteran su respaldo a los legítimos derechos argentinos en esta disputa. Los argentinos sabemos sobre la inutilidad de la guerra y las secuelas que dejó en nuestros combatientes y en el tejido social argentino el conflicto de 1982. Durante el mismo los combatientes argentinos, muchos de ellos voluntarios, tuvieron que enfrentar durísimas condiciones. El maltrato infligido a los soldados, sumado a la falta de vestimenta, comida y armamento, es un hecho notorio, público, que todos conocemos. Los argentinos hemos aprendido en nuestra historia para no repetir estos errores y conducir nuestra política exterior por los caminos de la democracia, de la libertad y del consenso republicano. Hoy elaboramos la memoria para comprender todo lo que pasó y evitar que se repita en el futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En atención a la hora seré muy breve. Ayer, a quienes me escucharon en mis palabras iniciales, pudieron escuchar un agradecimiento a la profesora Niemeyer y a la profesora Torres, casi ceremonioso, en realidad sin casi. Me disculpo por eso, no por el agradecimiento, pero sí por lo de ceremonioso. Y bueno, es una deformación profesional. O, como diría quizás un personaje de Wesker, es mi expresión natural. Por eso, este agradecimiento es a Catarina y a Victoria, un agradecimiento más profundo, quizás no es políticamente muy correcto diferenciar los agradecimientos, es decir que uno más profundo que el otro, pero claramente el primero era a un trabajo previo, como dije ayer, a un compromiso en toda la organización, y este es al hecho de que se ha visto acá, quienes se han acercado en este día y medio acá, se ha visto que la Argentina es un país que está vivo, es un país que está en movimiento y se ha visto porque nuestros escritores lo han mostrado y por eso también les agradezco a ellos que hayan mostrado a la Argentina como un país que está vivo. Y también digo esto porque en un mundo que está cambiando, mejor dicho, que ya ha cambiado bastante pero que sigue cambiando, también nuestro país y también nuestro continente, o debería decir nuestro subcontinente, también está cambiando y mucho. Y aunque estoy hace apenas dos meses en Berlín, en Alemania, y me puede ser un prejuicio o puede ser un juicio apresurado, mejor dicho, es poco lo que veo en la prensa, es poca la información que hay sobre nuestro país y sobre nuestra región. Un periodista de un semanario alemán muy prestigioso, ante un comentario mío o nuestro de otros colegas latinoamericanos, latino a explicar esta poca información sobre nuestro país, sobre nuestro subcontinente, diciendo que no somos una región problemática y que por lo tanto no vendemos. Eso es literal, no es una interpretación. Por eso, otra vez, estoy convencido que estos vínculos académicos, estos vínculos en lo cultural, contribuyen en este ámbito a que todos quienes se han acercado sepan un poco más. Yo no he leído en estos, repito, en este corto tiempo, que hay un proceso de integración regional en América Latina, también el movimiento que está avanzando y que no tiene retroceso. Tampoco he leído que la relación entre Brasil y Argentina es una relación estratégica y la mejor de la historia entre los dos países, aunque probablemente mañana pueda leer que ha habido una escaramuza comercial por los zapatos o por las heladeras. Entonces, de vuelta, esto me llevó, porque lógicamente conozco la importancia de estos encuentros, a transmitirle al decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad y también a la directora del Instituto de Romanística, la imperiosa necesidad o la imprescindibilidad de seguir realizando este tipo de talleres, porque, remedando a Pablo Ramos y a otros jóvenes de mi país, están buenos. Pero, Catarina se me adelantó porque, ya hace tres o cuatro minutos, habló del próximo taller. Entonces, nuevamente, ahí veo una cara de asustada de Victoria. Nuevamente, gracias a ustedes, gracias a nuestros escritores, gracias a los estudiantes y no estudiantes que se acercaron en esta jornada y media y, por supuesto, también, y asociándome al agradecimiento de Patricio, gracias a todos los estudiantes y a todo el equipo que ha contribuido para la realización de este, y voy a decir taller, no workshop, porque después que escuché que popcorn no se puede decir, y, mejor digo, por las dudas de este taller. Muchas gracias.